Comerciantes del mercado La Pulga del kilómetro 12 de la avenida Independencia retornaron a las afueras del Palacio Nacional para evitar ser trasladados a la avenida 6 de noviembre como tiene contemplado la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Según indicaron, no aceptarán las pretensiones del Cabildo ya que hasta el momento no han aceptado que operen al menos hasta el mes de diciembre ya que la situación económica ha empeorado. Solo estamos pidiendo que nos permitan terminar el año ahí en el kilómetro 12 nosotros como vendedores nos comprometemos a dejar el área libre pero aparte de eso nosotros desmentimos categóricamente lo que ha dicho el alcalde de que nada más somos 900 vendedores, nosotros somos 4.500 vendedores por eso es la importancia de que se haga el censo de manera presencial porque así no se puede llegar a ignorancia. Porque ya nosotros no sabemos qué le vamos a decir a los bancos y ya nosotros no sabemos qué vamos a hacer porque lo poquito que trabajamos y teníamos guardado nos lo hemos comido y pagar y pagar. Primero nos dijo que en dos semanas tenía una solución al problema después dijo tres semanas y ahora saltó con seis meses. Envió a la agrimensor a los terrenos de la 6 de noviembre que es donde él pretende trasladarnos a nosotros y la agrimensor dijo que eso era un pantano, que eso no era apto para habilitar un mercado. Nosotros tenemos siete meses sin trabajar con la mercancía pudriéndose en los almacenes y los dueños de la mercancía que nos la fiaron buscándonos para cobrar ese dinero. Advierten que el próximo domingo estará nuevamente en la intersección de la carretera Sánchez aunque el lugar se mantiene militarizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!